Música Con los mejores contratos También Romero Con el reflejo y todo el trabajo Música Bueno, muy muy Estamos aquí, aquí estamos En vivo a través De calle Nando Salvador Música 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 Aquí estamos, señores Aquí estamos Aquí está la simpiona, señores Más querida, más odiada Música ¿Quieren venir al canzarbo? Todos quieren pero nadie suelta el anillo. Todos quieren cerrarse pero nadie suelta el anillo. Trabamos a tocar en tungeles. La lencería estoy esperando porque Boston andes... Boston andes al atalto, me ofrecen la lencería y allá nos estamos esperando. La vencería, la vencería, toda la onda Ya vienen el camino, ya vienen el camino los amigos La vencería, la vencería, la vencería, la vencería, la vencería ¡Suscríbete al canal!